El Centro Preuniversitario de Alto de la Alianza inicia un nuevo ciclo de enseñanza. Inscríbete gratuitamente con dos fotografías tamaño carnet, fotocopia de DNI, constancia de estudios y recibo de agua o luz. El éxito está en tus manos. Y ahora, en el Centro de Idiomas, Clases de Inglés y Aymara. Inscríbete ya en la Sugerencia de Desarrollo Económico. Inicio de clases, 7 de septiembre. Municipalidad Distrital, Alto de la Alianza. Liderando el cambio. Liderando el cambio.